Y estos son Caín y Abel, acordeón y guitarra juntos, escúchalos. Volverás, porque sabes que te quiero y jamás te voy a olvidar. Al llegar a otras playas muy lejanas de mi amor te acordarás. Y verás, la esmeralda de sus aguas en tus alas al picar. Volverás, a buscar calor del nido que dejaste en el olvido. Sé muy bien que volverás y verás. Cuando sientas el astillo de otras tierras volverás. Volverás, a buscar calor del nido. Que dejaste en el olvido, sé muy bien que volverás. Y verás, cuando sientas el astillo de otras tierras volverás. Este es el dueto más disparejo que yo conozca. De repente uno de los dos se queda callado o uno se sale de la armonía y suena raro, feo. No, la ensayaron bien, ¿verdad? Sí, sí la ensayamos. Uh, pues todos son malos. Como duetos son buenos solistas. ¡Bien! ¡Bien!